No, queda, Chirocha tiene que tocar, espérense, espérense, el sol sale para todo, y aquí estamos en el mundo, nadie es mejor que nadie, ustedes saben que Chirocha tiene que cantarle a ustedes, el vino a eso, como yo vine a eso, ahora yo le voy a tirar otro diemazo, para que ella sepa, que yo soy su hijo, Félix Cumbé, Amén, mira como ella abre la pata, y yo aquí como maicon, mira como ella abre la pata, y yo aquí como maicon.